Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. ¿Quieres ver los modelos de servilletas que he elegido de Dipinto Diblu para los trabajos de este mes de diciembre? Pues no te pierdas este vídeo. Estos son los modelos de servilletas que he elegido para este mes de diciembre. Os las voy a ir enseñando y os voy a contar cómo comprar en Dipinto Diblu. Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas que hace envío a todos los países. Tienen un montón de modelos, más de 4.000. Y puedes comprar las servilletas por unidades, no tienes que comprarlas en paquetes. También quería contaros que Dipinto Diblu ha incluido una sección que es últimas unidades donde podréis encontrar servilletas súper bonitas a un precio muy rebajado porque les quedan poquitas unidades y para liquidar las están poniendo súper baratas. Os dejaré debajo del vídeo donde pone mostrar más toda la información sobre Dipinto Diblu y también el enlace a su página. Este mes he cogido unos modelos muy bonitos. Este por ejemplo con un paisaje japonés y el fondo blanco. También este que me ha encantado con unas pequeñas chinitas con el fondo rosa y este con los ositos panda y el fondo color melocotón. No me digáis que no es bonito. También este que es como una especie de paisaje con macetas, una escalera. ¿Veis qué bonito? Las cuatro partes. Este es un paisaje de un barco para una botella. Y está el gatito con las fresas. Además es muy fácil de poner porque tiene fondo blanco. Estas servilletas seguro que le encantan a mi amigo Don Lu porque tiene flores y un violín. Es súper bonita. Un gatito con un fondo de flores. Este paisaje con un carro con unos conejitos y flores. Aquí tenemos una de rosa con un fondo verde menta simulando como si fuera madera. Esta es muy bonita. Tiene mucho colorido euloro y además flores en blanco y negro. Esta de las tazas también me gustó mucho con el fondo blanco y flores. Esto es un paisaje con una cesta y flores lila. El fondo color crema. Esta de rosas. Esta es un búho azul súper bonito con fondo blanco. Esta también de fondo blanco, una taza con muchas flores. Mariposas. Esta también tiene mariposas pero de diferente color, en amarillos y verdes. Flores pintadas como especie de acuarela. Esta es navideña, me gustó mucho con una cenefa de piñas. Más flores con fondo blanco que son muy fáciles de aplicar. Cupcakes. Muy bonitos, con mucho colorido. Esta es una tetera con fondo de caligrafía y unos cupcakes de color. Más tazas con teteras de colores, súper bonitas. Esta servilleta me gusta mucho porque tiene la torre Eiffel, pero además muy grande. Como veis, ocupa un cuarto y un poco más. ¿Ves? Tenéis opción de recortar las partes así sueltas o usar la servilleta la mitad. Estas son unas flores rojas con jarrones. Teteras. Este me he cogido muchas teteras. Esto es un paisaje, me encanta. Este lo he pensado para una botella. Más cupcakes con fondo rosita claro. Estos son trocitos de bizcocho, de chocolate, bombones, tartas. Y por último, esta servilleta que la veo en un bote para guardar el café. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, como siempre os dejo toda la información abajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ya nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto, amigos. ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!